Era una tuta estionfa, tan sobra la fa de agosto, con el caldo que me estracca y que me manda torsión. No te cua en la arena, no que se piú niente de perder, en ese parque que sea una candea. Y el agua que no se siente, aunque ella se va a fermar, fin que no que se corre en ti, mi su sueño finirá. No te cua en la arena, no que se piú niente de perder, si pase en el cianorbeo y tranquila. El tiempo cua en el día, no que se piú niente de perder, se pase en el cianorbeo, se pase en el cianorbeo y tranquila. No te cua en el cianorbeo y tranquila. No te cua en el cianorbeo y tranquila. Es de un vaso bien de timidez El agua retorna a morrer El sol franco brinassará El tiempo torna al amor Y hoy en sueños se svechará El tiempo corrente un giorno Y hoy en sueños se svechará El sol franco brinassará El sol franco brinassará El tiempo corrente un giorno Y hoy en sueños se svechará El sol franco brinassará 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 Y hoy en sueños se svechará El sol franco brinassará el su gianurreo va a pasar el gianurreo y el tranquillo